Incuantificables daños materiales y miedo entre la población, se vivió la tarde del sábado en Tangancí, Cuaro, Michoacán, donde un potente tornado arrasó con lo que encontró a su paso como árboles, postes, techos y muros de viviendas de varias colonias de la cabecera municipal. Alrededor de las 5 de la tarde se empezó a formar el tornado que se fue acercando a la población con gran intensidad, afectando principalmente a colonias como La Caña, Los Fresnos y Cupatziro, donde alrededor de 250 viviendas sufrieron daños materiales en las bardas y techos. El fenómeno meteorológico duró más de 20 minutos arrasando con todo lo que estuviera a su paso, derribando árboles, postes de luz, techos, bardas, cercas de alambre y estructuras metálicas que volaron por el aire. Habitantes de Tangancí, Cuaro aseguraron que nunca había ocurrido un siniestro como este en la localidad, por lo que se registró intensa movilización por parte de los elementos de la Policía Municipal y Estatal Preventiva, quienes acordonaron el área y retiraron al agente del lugar. Minutos más tarde arribaron bomberos de esta localidad, así como de Zamora y de Rescate, quienes revisaron el lugar con el fin de evitar que ocurriera otra desgracia, ya que hubo algunos conatos de fuga de gas LP. Al alejarse el torbellino, arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad, que cortó la corriente de energía eléctrica para agilizar los trabajos. Con información de Jaime Valencia, informa Cuasar TV.